Vamos otra vez, para bailar y gozar, eso si Y nos vamos, a esa linda tierra, hay rumas, carumas Vamos Félix Mirangos, oye Víctor, vamos Sofía Veneno, veneno, yo te vengo a buscar Veneno, veneno, yo te vengo a buscar Quiero acabar con este amor, que me atormenta ya Quiero acabar con este amor, que me atormenta ya, que me atormenta ya Eso si No puedo, no puedo, soportarlo ya ¿Por qué Mami, por qué? No puedo, no puedo, soportarlo ya De lo que hace este chinito con mi corazón De lo que hace este chinito con mi corazón Eso si Vamos a la Pobo, a la Chiponce Vamos Kiko, arriba, arriba gozando, bailando y gozando Eso si Tú verás, tú verás A mi cara de pasar Tú verás, tú verás A mi cara de pasar Solo llevando el mando negro Te verás pasar Solo llevando el mando negro Te verás pasar Eso Así nomás no se saca la vuelta Así nomás no se saca la vuelta Cuando la niegra Y llegues a ver Aquí está la huehuisa Así nomás no se saca la vuelta Así nomás no se saca la vuelta Cuando la niegra Tienes a ver Hasta el cenazo se va a acabar Eso Y nos vamos A Sagatón A la mina San Rafael A Tauta Macusani A Iapuata A Goyani A mis amigos de Limpani Y la linda gente para Ahí nos vemos Ahí nos vemos, ahí nos vemos Siempre, siempre Con Mari Corazón Y los Noris del Perú Siempre, siempre Con mi carca de escondo Arriba 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 Eso sí Ey, 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 ey Cuidado, cuidado, cuidado 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 que es Eso Eso Dale 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 Arriba Ay, 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 ey, pero que bonito señores Arriba 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 En Arriba Arriba Arriba